Mi nombre es Mario Guaroco Yo pertenezco al Consejo de Vines Comunales Entonces dentro del Consejo de Comunales Me tocó la comisión de estar en la empresa de vivero como administrador Como vivero hemos bajado también un proyecto para reforestar Porque llevamos ahorita aproximadamente 800 hectáreas más o menos Es lo que se lleva a la preforestación Serían unos 10 millones de pino en estos 3 años Primero trabajamos 4 especies Pero ya se fue trabajando de otras especies Hasta donde estamos ahorita son 7 especies que tenemos Este es el, bueno nosotros aquí lo conocimos por el Texco Pero su nombre científico es el Moctezume Y aquí tenemos, esta es otra especie Este es caniz Ahora aquí lo conocimos por el caniz Pero su nombre científico es Cedostrobus Así como ves que tenemos dividido así Lo tenemos también porque viene de, es de cada especie Y de cada paraje El aserradero Traemos toda esa corteza Lo que prácticamente antes era una basura Era una basura que no tenía ninguna utilidad Pero ya ahorita Si se dan cuenta pues ya Ahorita ya la estamos utilizando Como composta La traemos ya del aserradero Así como viene Entonces ya lo que hacemos aquí con ese molino Ya molemos Molemos lo que Para que ya nos salga más, más fina Y la podamos utilizar Buscamos modos para capacitar más a la gente Ver que, que podíamos Porque aquí vinieron varios, varios ingenieros a capacitarnos Entonces desde a poquito de todo, de todo Fuimos, fuimos agarrando Y ya nosotros hicimos Ahora sí que la propia composta que nosotros utilizamos Y nos está dando resultado Este Las tierras ya no producen Si no, si no llevan el fertilizante Y antes Antes aquí en la comunidad Era con puro estiércol Con puro estiércol Lo que Se hacían los cultivos Pues Se levantaban buenas cosechas Ahorita Si le pones estiércol a una tierra Y ya no funciona Porque ya se acostumbró la tierra O sea ya se mal acostumbró pues a A los químicos Y eso fue lo que nos perjudicó Entonces Con esto Estamos tratando De volver A recuperar poquito Lo que es este O lo natural Y viendo Lo que es el estiércol de respos Es buenísimo para los cultivos Eso es lo que tenemos Nuevo este año Eso es lo que tenemos Nuevo este año Este es el avias O llamel O llamel Los que tenemos de base Son 15 personas Esas son las 15 personas Pero a veces se requiere De más gente Como por ejemplo Cuando hacemos la extracción De semilla Serían tres Tres personas por barrio Para formar Una brigada Y este Pues es lo que le digo Variar Variar porque Hay a veces que se requiere Se requiere de más personal Entonces aquí lo que hacemos nosotros Es este Pues contratar Contratar este Mujeres Para darles Pues el empleo A las mujeres Porque realmente sabemos Que la mujer También requiere De empleos Aquí somos Cuatro barrios Aquí en la comunidad Entonces Como Ellos son encargados De aquí del libero De bienes comunales Entonces Ellos ven la manera Con cuánta gente Se puede Trabajar Entonces Si Si Se ocupan Veinte Veinte mujeres Entonces son cinco De cada barrio Hablan con los coordinadores De barrio Y Ya Mandan cinco De cada barrio Está el barrio primero El barrio segundo El tercero Y el cuarto Así se trabaja aquí Ya no se trabaja Como antes Como trabajaban los partidos Y tampoco Pueden meter así gente Cualquiera Sino que Tiene que ser primero Por los barrios Este es uno de los empleos Temporales Que en esa época Como les dije Que este Son tres meses Lo que es noviembre Diciembre Y enero Esa es la época En que se puede recolectar Es cuando el cono Está maduro Viene cerrado verde Pero ya maduro Ya viene madura La semilla Y entonces En ese tiempo Se emplea Esa gente A veces Ocupamos tres por barrio Cuatro por barrio Para hacer la recolección Dependiendo De cómo Haga semilla También En los bosques Vamos Revisamos los bosques De cuántas semillas Hay De cuál De cuál Hay más Y también Dependiendo del ingeniero Cual semilla Es la que requiere más De esa se hace La recolección Si Le digo Llegamos a tener Hasta 60 Personas Trabajando Y no nada más De una semana A veces Son Once semanas Diez semanas Lo que les damos El empleo Temporal Eso es Una plancha De secado Ya se trae Se tiende Y empieza a abrir Solita abre Se va soltando La La semilla Entonces ya Volvemos A emplear Este Otro empleo Temporal más Pero ya con mujeres Para que nos recolecten Todas las semillas De aquí Nos las junten Nos las junten Nos las limpien Porque Aparte de ya Cuando se junta Se tumba Toda la aleta Entonces es el trabajo Que hacen las mujeres También Que vienen A los empleos Temporales Eso ya se hace Pues ya De diciembre Enero Se empieza Cuando ya La piña Empieza a soltar Pues La semilla Porque también Si la dejamos aquí Sin Sin reconectarla Pues nada Nos va a servir Porque el pájaro El pájaro Se la acaba Entonces Necesitamos estarla Levantando Levantando Y es cuando Tenemos la necesidad De seguir empleando De ir generando Ya más empleos Este Pues De Es como les decía Aquí Los empleos temporales Se van dando Bueno Para nosotros Ha sido un éxito Porque nosotros Hemos visto Que la planta Que estamos produciendo Pues tiene Un 80% De sobrevivencia Eso es lo que Nosotros Hemos visto Y hemos notado Que para nosotros Ha sido Un éxito Porque Al principio Se traía plantas De otros lados Este Pues Era un 30% Un máximo Un 40% De sobrevivencia De lo que había A lo que ahora Nosotros Con nuestra propia planta Pues tenemos El doble De Porcentaje De sobrevivencia Otra de las cosas También lo que Pues estamos implementando Mucho Aquí En la comunidad Es Este Dándoles Ahora sí Que Invitando a las escuelas Desde un preescolar Hasta un nivel superior A que vengan Y visiten Lo que hacemos Con los niños Es recomendables Que traten de cuidar Un pinito Que más o menos Es su ciclo de vida De un pinito A un ser humano Un ser humano Le digo Cuanto puede durar 100 años máximo Un pinito también Lo mismo A que edad Es un A que edad Es un árbol Adulto Pues Todos dicen A los 18 Pues un pinito También a los 18 años Es adulto Le digo Ya de ahí para allá Ya empieza a producir También Ahora sí Que resina Lo que Uno quiera Pues Del árbol Le digo Entonces Eso es lo que Nosotros Estamos implementando Como consejo También De que De que los alumnos Se acerquen Les damos explicación Que traten de cuidarlo Pues no más Que nada Al final de cuentas Cuando ya hacen su recorrido Cuando es tiempo de reforestación Les regalamos un pinito Cuídalo Plántalo Ellos verán Donde lo plantan Pero sí Si se dan cuenta Allá en la comunidad Hay mucho pinito Que es Es de aquí A del vivero Por ahí sembrado Donde quieren Una partecita Y eso Es una de las ventajas Ya de De la comunidad Y eso Que es Que es Que es De la comunidad